Hola, bienvenidos a este canal Jardín y Huertos. Yo soy Hildegard. Estoy aquí en el invernadero. ¿Qué tengo que ordenar esto? Porque mira nada más el tiradero que tengo. Pero es que el fin de semana hubo un evento de dos días. Bueno, bueno, sábado y domingo, ¿verdad? El fin de semana. De venta de arte, pero también hay un área de comidas. Entonces esta vez yo llevé una mesa con mi obra y una mesa de comida. Entonces imagínate la locura. Y mientras tanto aquí todo ya germinó. Mira el maíz, qué belleza. Eso sí estuve pendiente de no dejarlo sin agua porque sí hubieron algunos semilleros que se me secaron. Mira estos pobres girasoles. Porque como anduve en friega loca, pues no tuve tiempo de estar al pendiente de todos los semilleros. Pero el maíz sí que lo cuidé. Y mira, dio resultados. Este maíz yo creo que lo vamos a transplantar hoy porque ya se está asomando por acá. Voy a ver en qué cama de cultivo lo vamos a poner. Y por acá también todo va muy bien. Ahorita estas están como agachadonas porque hace calor, ¿verdad? Pero esas sí les he echado agua. Todo esto va muy bien. Los tomates también. Ya estuve cosechando, de hecho, cherries de estos tomates. Coseché para las ensaladas de este fin de semana. Así que bueno, ya están haciendo su función. Y todo este tiradero lo vamos a recoger ahorita. Porque pues, como te digo, no tuve tiempo de nada. O sea, de hecho he dormido súper poco porque pues el sábado se nos acabó toda la comida. Y tuve que hacer las hazañas y todo lo del domingo en la noche del sábado. Bueno, en la madrugada del domingo más bien. Pero bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? Y vamos a ordenar. Porque mañana otra vez vendo comida. Así que tengo hoy para hacer esto. Esto también va muy bien, mira. Mira qué bonita lechuga. Ella. Más bellas. Así que bueno, vamos a ordenar y te muestro un poquito cómo va el huerto. Pues acabo de terminar de entregar comidas. Y me vine a pintar un ratito. Porque este fin de semana que sigue tengo otro bazar de arte en el que voy a participar. Y pues como en el bazar anterior me fue bien, pues ya no tengo pintura y tengo que ponerme las pilas. Aparte, no he tenido tiempo entre ayer que empecé este video y ahorita que te estoy hablando, ¿verdad? De transplantar estos pobres, este maíz. Así que ahorita, entre que va sacando una capa de pintura para poder poner la otra, voy a ir empezando a ver dónde, para empezar dónde los vamos a poner, ¿verdad? Porque creo que ya no tengo mucho espacio. El tiradero de acá sigue igual porque pues he estado como que en frieguita loca con esto de las comidas. Pero pues hay que buscarle, ¿verdad? Porque la economía familiar, ¿verdad? Bueno, mira, una opción es ahí donde no nacieron girasoles, que en esa cama habíamos puesto puros girasoles, pero hay unos que no nacieron. Pero esa tierra es dura, entonces no sé qué tan bien les vaya a ir. Entonces pensé que aquí atrás de estas dos camas, ahí donde se ve el pastito, pues poner cartón, echar composta y ese se me hace que puede ser un buen lugar. Incluso si hace falta puedo recortar este, este perejil para que no, este perejil, este. Este es el pasote, pero este que le haría sombra a los de allá, ¿no? Porque acá esta calabaza está bajita. Esa es una opción. Aquí ya están los que sembramos la otra vez de siembra directa. Van más chiquitos que los que están en semillero, ¿ya viste? ¿Por qué? Porque esta tierra es dura. Lo que está, o sea, encima es composta, pero abajo la tierra es dura. Tenemos que seguir trabajando la tierra. Y otra opción son estas tres camas, que estos girasoles pues ya fueron, ¿verdad? No crecieron muy grandes por lo mismo, porque esta tierra es dura. Y hay algunas zanahorias ahí que están batallando, entonces podría yo sacarlas y ocupar ese espacio, este espacio, incluso este espacio, que esta tierra sí está mejor. Aquí sí hubo unos girasoles grandotes que ya, que ya saqué. Y tengo que sacarles las semillas. Pero bueno, podría ser empezar ahí atrás, luego este espacio, y ya luego seguirnos hacia adelante. Algo así. Entonces eso voy a empezar a hacer. Voy a buscar mis cartones y voy a ver si tengo composta para acondicionar ese espacio de allá atrás del pasillito y empezar a trasplantar el maíz en lo que va secando mi pintura. Y se ve de tarde, pero no es que sea tan tarde, lo que pasa es que ya va a llover. Así que está excelente que haga yo el trasplante ahorita. Bueno, pues vamos a darle, porque si no, el tiempo se nos va. Mira esta calabaza, qué hermosa va. No la he cortado porque pues como que hemos tenido otros tipos de comida estos días, porque pues he estado haciendo comida. Y aquí va, ya va grandecilla. Este es el tamaño yo creo máximo de cómo me gusta a mí. Entonces o la corto pronto, o ya la dejo que se vaya a calabaza dulce, a calabaza de Halloween, ¿no? Pero así tiernita, este es el tamaño como máximo, diría yo. Sigue siendo rica, ¿eh? Porque hasta que se pone más grande es que se pone más durita. Y esta, mira, se quedó como albina. No sé, sí, porque es otro tipo de calabaza. No, yo no sé ni qué planté yo, porque todas esas según yo era la misma, pero puede ser que sea otra. O que simplemente quedó así. No, ¿verdad? Es que sí se ve totalmente diferente que la otra. Bueno, el misterio de la calabaza. Así que yo creo que esas dos las vamos a dejar para ver cómo se desarrollan. Porque incluso esta. Esta empezó a crecer antes. Mira el tamaño, es chiquita todavía. O igual y la pruebo así chiquita, ¿eh? Porque esta va a dar más, obviamente. Entonces tal vez es otro tipo, no sé. Esa empezó antes que esta. Y mira esta cómo va, mucho más grande. Entonces yo creo que sí es otro tipo de calabaza. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué sabes de calabazas? ¿Qué dices? Bueno, no voy a trabajar porque ahí viene el agua y quiero empezar a transplantar ese maíz. Y aparte tengo que, mira, cortar el pasto, recoger las hojas, quitar todos esos botes, todos esos botes de café fermentado que he estado usando como fertilizante. Pero bueno, es que no me da la vida, no me da la vida. Mira, mira el aire. Ahí viene el agua. Decidí que sí voy a cosechar estas calabazas. Porque para mañana, para la comida de mañana, estaría genial. Y quiero probar esta. A ver qué diferencia hay. Por lo pronto, mira, te muestro la diferencia que hay en tamaño. ¿Qué tal? Para que tú me digas qué piensas. ¿Es otro tipo de calabaza? Porque esta empezó a crecer antes. Y mira el tamaño que alcanzó esta. Obviamente es otro tipo, ¿no? ¿Qué dices? Coméntame, por favor. Pues cambié de opinión. No voy a poner el maíz allá atrás. Porque siento que le va a tapar la luz, aunque estas estén bajitas y corté esto. Está más arriba. Entonces, va a batallar ese maíz. Lo voy a poner aquí, mira. Aquí le da buen sol. Y esto está mejor porque no hay tanta hierba. Entonces, nada más voy a poner cartón. Es más, yo creo que ni se... Voy a poner el cartón encima. Encima de la composta. Porque la composta también seguro tiene semillas. Esa composta no está terminada. Y voy a ponerle tierra negra de unas bolsas de papas. Que vi que están allá. Que no sé qué tantas papas tengan. Pero así como están tiernitas, las voy a cosechar. Porque las necesito así chiquititas. Y así ocupo esta tierra. Y siembro más papas. Y ahí tengo más. Así que voy a sacar esas así como estén. A ver qué. A ver qué encontramos. Esta ya no tiene nada. Esto ya nada más es tierra. De estas dos. Pues mira. No están tan chiquitas las papas. Están bastante grandecitas. Mi mano no es nada chiquita. A ver ahí van. Varios. Acá tengo otras. Esto es lo de una bolsa. Falta la otra. Digo, no son muchas. Pero para mí está bien. Y aquí debe haber algunas otras. Bueno, voy a seguir buscando con las dos manos. Y ahorita te muestro. Porque ahí viene la lluvia. Yo quiero poner ya el maíz. Ya llegó el Pinti. A supervisarlo todo. Para Pinti. Para Pinti. Ay sí. Ay sí. Ay sí el Divo. Ay sí. Ay sí el Divo. Ay sí. Bueno, pues ahí las llevo. Mira. Mira todas las papas. De dos bolsas. Están grandes, eh. Yo según las iba a sacar chiquitas. No hombre. Están súper grandes. Muy bien. Y con esa tierra me bastó. Para empezar a trasplantar el maíz. Mira. Ya llevo dos charolitas. Ya nada más me faltan esos otros dos. Y terminamos por hoy. Y voy a seguir pintando. Porque el fin de semana tengo que tener pintura lista. Vamos a poner esas. Echar un poquito de agua con fertilizante. De café fermentado. Y la lluvia hará el resto. Y recoger mis papas obviamente. ¿Verdad Pinti? ¿Verdad que sí? Y acá está. Mira. En medio del maíz que trasplanté el otro día. Oye. ¿Te puedes quitar de mi maíz? A ver. No. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. Míralo. Míralo. Qué bárbaro. Eso. Bye. Este también va. Más o menos. Va más o menos. Creo que creció más el que teníamos en semilleros. Que acabamos de trasplantar. Bueno. Vamos a terminar esto para poder continuar con la pintura, ¿verdad? Entre la naturaleza y el arte. Yo siempre, ¿verdad? Yo siempre, ¿verdad? Mis dos pasiones. El jardín. Los huertos. Y el arte. Bueno, bueno. Se me olvidaba. Y dar clases. Dar clases. Que ahí ya te voy a contar un chismecito. En el próximo video. Te lo cuento. Porque ya quiero terminar ahorita. Y si me pongo a platicar. No me para la boca, ¿verdad? Y no terminamos. Bueno, yo he mostrado muchas veces cómo hacer un trasplante. Pero para que no me vayan a regañar de que. No, pero es que no enseñaste nada. Pura plática. Pues mira, es muy sencillo. Esta tierra como está aguadita. Yo simplemente hago un huequito así con la mano. Porque pues esta sierra. La acabo de poner aquí este sustrato. Y es más fácil con las dos manos, ¿verdad? Pero aquí vas a tratar de jalar la plantita del tallo. Que es mejor que manipular su raíz. Mira. Ella es fuerte de su tallo. Lo que pasa es que con las dos manos. Te digo que es más fácil. Ahí está, ¿ves? Ahí está la raíz. Que ya le urge. Cuando se está enredando así. Dando vueltas. Es que ya. Necesita el trasplante. Entonces yo, como esta tierra está aguadita con mi mano. Simplemente. Presiono tantito para que. Que quede. Bien. Sin bolsas de aire. Y listo. Ya quedó. Y así voy a hacer con los que me faltan. Ya quedó el maíz. Ya solamente voy a poner un poquito de composta encima. Bueno, no encima del maíz. Encima del sustrato. Así. A manera de acolchado. Y ya con eso terminamos. Y esto. Más de que composta son como. Como hojas secas. Bueno, sí es composta. Es composta. Lo que pasa es que no está lista. Voy a terminar de ponerla. Va a ser. Una especie de acolchado. En realidad. Y luego vamos a regar. Mira. Quiero mostrarte la espuma. Que se forma. Porque como está fermentado el café. Entonces bueno. Ahí nada más lo estoy colando. Lo voy a diluir en un poco de agua. Bueno. Un poco más bien. Es esto. Que es un litro. En este recipiente. Que no sé cuánto tendrá. Tendrá cuatro litros aproximadamente. ¿No? Bueno. Entonces ahorita que se termine ahí de colar. Voy a agarrar mi regadera. Y me voy a poner a regar. Ya traje mi agüita. Con fertilizante. De café. Fermentado. Y pues ya. Eso es lo que me faltaba. Regar. Ya terminamos. Muchas gracias por haberme acompañado. En el video de hoy. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video